He perdido tanto tiempo, déjame que recupero Si fue demasiado tiempo, déjalo, me recupero Un dolor apabullante, pastillitas pa' los nervios Tú no llevas mis asuntos, espero te guste esto Tiro millas y despego, aunque a veces me la pego Hostia gorda contra el suelo, por vacilar en el juego Despiértate, veo luego, cuando acabes el jaleo No te aburras que no hay tiempo, vive ahora este momento Sentadito en mi butaca, no dejo de dar la lata Muchos litros, muchas latas, mucho de to y como ratas Solo tengo mi experiencia, no estoy escribiendo un drama Hoy es fiesta, estás en casa, ya no me tomas la pata Qué costoso fue sacarla, verso a verso se dilata La producción inmediata del bolígrafo a tu sala No me lleva diez minutos, toma pa' mojar mi salsa He perdido tanto tiempo, déjame que recupero Y un dolor apabullante, pastillitas pa' los nervios Tú no llevas mis asuntos, espero te guste esto Tiro millas y despego, aunque a veces me la pego Hostia gorda contra el suelo, por vacilar en el juego Despiértate, veo luego, cuando acabes el jaleo No te aburras que no hay tiempo